¡Me entiendo! ¡Me entiendo! Después del olvido Hacemos nosotros ¡Aquí! Y mientras la pena Estalla a pedazos Lo enplazan En tus pies En tus ciegas Y mientras Empiezo a sentir esto Lo siento Por cada infierno Que llueve en tus días Y mientras No pierden el cuerpo Del amén Se les batigen a pie Seré partida en la piel 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 Música 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 Queriendo sentir la risa en mí, dispara de carga de fuego aquí. Música Música